La hora, el campo, ¿te gusta? La hora me gusta, yo creo que es la mejor hora para evitar el calor. Las 8 todavía es una temperatura que vamos a encontrar muchísimo calor. Y bueno, las 10 de la noche, pues fantástico. El campo esperemos que esté en buenas condiciones. Va a haber muchos partidos, se va a jugar la jornada del sábado también delante. A ver cómo aguanta todo, pero bueno, me imagino que estará en buenas condiciones. Está la federación detrás de todo eso, por tanto yo creo que los campos estarán bien. La hora es buena y pues ya estamos en la rampa de salida. ¿En el fútbol centre parece que el campo está un poco mejor que el mar? Eso me han comentado, sí. El soccer, el algarve del centre, me han dicho que es una auténtica alfombra. Lo utiliza mucho para equipos que vienen de fuera y bueno, Liverpool preparó la Copa Europa ahí que ganó y bueno, evidentemente estará en unas condiciones fantásticas. El estadio, yo he jugado y ha estado fenomenal. Me acuerdo un año con Melilla, otro año que fui y no estaba nada bien. Pero bueno, me imagino que para esta competición y después de tantos meses sin tocar, pues me imagino que estará en buenas condiciones y para unas eliminatorias como estas tan exigentes y tan importantes, pues los campos lógicamente van a estar bien seguros. ¿Han planificado los entrenamientos la semana que viene? ¿Todo ya en Chapin, no? Sí, la semana que viene nos toca lunes, martes, miércoles, jueves, entrenaremos en Chapin, viernes será la jornada de descanso y sábado ya viajaremos para allá y entrenaremos en Marbella y descansaremos y el domingo pues a por el partido. Casi en la última semana de entrenamientos, ¿todo ha ido como estaba previsto, mejor de lo que tú pensabas? Bueno, con mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Hoy venían también de la carga de ayer por la tarde a última hora, hacen fuerza. Hoy hubo gente como Antonio que salió aquí a las 10 de la noche, casi llegó a Algeciras a las 11 y a las 7 y media de la mañana tiene que venir para acá. Bueno, hoy hemos tenido más cuidado en evitar lesiones, en evitar todo. Hemos buscado ya a partir de ahora entrenamientos más cortos, que no sobrepasen esa hora y media, de más calidad, de no tanto volumen y así va a ser la semana que viene. Las cuatro sesiones las dedicaremos a preparar, a preparar balón parado, a preparar el dibujo, a preparar el otro dibujo en el caso de que tengamos que cambiar, bueno, a preparar el partido. Yo creo que el volumen ya está hecho, lo que no hayamos conseguido a nivel físico ya no lo vamos a conseguir y sobre todo, y muy importante, repito, pues las lesiones que nos ha ayudado hasta el momento. El sábado tenemos el partido aquí entre nosotros, nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Quizá, bueno, nos ha faltado el poder jugar algún partido que también te hubiese completado mejor la preparación, pero al final, bueno, nos ha tocado hacerlo de esa manera y con nosotros también, los partidos que hemos hecho entre nosotros, los dos, han estado bien y no hay queja, ¿no? Con la baja de D, ¿tienes ya claro si Adri atrás, si Joaquín? Bueno, ese es el tema, ese es un poquito el tema, ¿no? El tema de Adri, ahí va a ser todo, ¿no? Que pueda Adri entrar atrás, que pueda entrar al mediocampo, ahí va a ser la duda, y respecto a eso al final encajaremos lo demás, ¿no? ¿Y arriba lo del cuadro? Bueno, hay varias variantes, ¿no? Bueno, gente como Bello, como Sánchez, si están bien, lógicamente son importantes, Casares, hay gente que está bien, Jacobo está muy bien, bueno, no lo sé, vamos a ver cómo lo hacemos. Lo peor es que tienes que dejar a la gente fuera, digo, del equipo, cuando están trabajando también. Sí, pero bueno, hay cinco cambios también, que eso te da muchas posibilidades, ¿no? Entonces creo que van a ser importantes todos, no solo los que entren de mano, sino los otros cinco también van a ser importantes. Cuando faltaba tan poco, ¿cómo se interesa el jugador? Bueno, yo creo que ahora ya hay que aligerar, ¿no? Yo creo que todos saben la importancia, todos saben lo que nos estamos jugando, todos saben la exigencia de todo esto, y al final, lógicamente, es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que es una semana, yo lo hablaba con Dani Herrera, de tranquilizarlos, de escapar del comedero de cabeza, de la presión, yo creo que ellos mismos ya saben lo que se juega, la gente en la calle se lo dice, es un partido único, entonces, bueno, hay poco margen de error. Yo creo que tenemos que manejar eso muy bien, o sea, están muy tranquilos todos, sabemos que el equipo va a dar la cara seguro, y bueno, pues si al final lo ganan, que no ganen, pues porque son mejores, porque han estado más acertados, pero que no nos ganen porque estamos tensionados, porque estamos nerviosos, porque estamos inquietos, no, tenemos que salir, disfrutar de la eliminatoria, disfrutar el partido, morder, jugar, sentir, que es lo que tenemos que hacer, lo que hace este equipo, y cuando lo hace este equipo, casi siempre tiene buenos resultados. Bueno, 90 minutos, vale un solo resultado, no hay penaltis que a ti hubiera parecido lo más justo. Bueno, es que no entiendo por qué no hay penaltis, sinceramente, no sé el motivo, si es un motivo físico, entiendo que no haya prueba, pero bueno, yo creo que es más justo retirarse de una competición, por ejemplo, en el caso nuestro, que estamos empatados los dos, y que encima hemos ganado nosotros el partido que hemos jugado, pues la verdad que es un poquito injusto el hecho de no poder tirar penaltis, ¿no? Que salga la clasificación, que lo diría igual, si me toca a mí ser segundo o ser tercero, ¿no? Entonces, bueno, es una ventaja el que sepas que te valen dos resultados, pero bueno, digo que desde el punto de vista físico, sí entiendo que no haya prueba, pero desde el punto de vista futbolístico, bueno, pues en todas las eliminatorias, copas de Europa, en Champions, en todo, ha habido penaltis para decantarla, pues bueno, los penaltis son cinco minutos, y hubiese sido más justo, pues bueno, el que acierte más en los penaltis, sobre todo, pues yo creo que en la final, ¿no? A lo mejor si quieres en la semifinal que te valga la clasificación, pero yo creo que una final es una final y hay que ganarla. Yo lo tenía, por ejemplo, en la final del interview de Fútbol Sala, me fue muy triste empatar, y con el empate te vale ser campeón porque fuiste campeón en la liga regular, y los otros chicos de Valdepeñas hicieron un partido tremendo, empataron a treces, y dijo, yo creo que ¿por qué no va a haber penaltis en ese partido si el Valdepeñas es mejor? Es una final de una copa, de una liga de Fútbol Sala, y yo creo que al final tiene que haber un ganador, pero en el terreno del juego, no por la eliminatoria, ni no por lo que venía atrás, ¿no? En calidad yo creo que más o menos llegáis muy igualados los cuatro. Ayer decía, por ejemplo, de Luguega, que en intensidad, en ganas, en entusiasmo, no nos puede ganar nadie. Eso sí te ha garantizado la actitud del equipo, la actitud ganadora. Bueno, nosotros tenemos eso, eso es lo que les intentamos transmitir, sean ganadores, que sean competitivos, yo creo que estamos muy igualados los cuatro en todo, en ganas, en ilusión, es un ascenso, solo uno de los cuatro lo va a conseguir, y bueno, nosotros tenemos que ser nosotros, es lo que llevo diciéndoles a los chavales, un mes, disfrutar de esa eliminatoria, competir al máximo, y olvidarnos de lo demás. 98, 99 minutos que va a durar el partido, pues estar muy metidos, confiar mucho en nosotros, y soñar, soñar yo creo que es lo más bonito, ¿no? Tener la ilusión de poder dejar este equipo ahí arriba, creo que es lo que te va a dar energía, hay mucha gente pendiente, mucha gente, muchos familiares, muchos socios, muchos aficionados que están deseando que el equipo esté ahí arriba, y bueno, tenemos por ellos y por nosotros que esforzarnos al máximo, ¿no? Las diferencias yo creo que son mínimas en todo, en calidad, somos cuatro equipos buenos, los cuatro, y va a ser muy complicado. En el mundo se dice que el partido es el más difícil, todos dicen que el primer partido es el más difícil, ¿pueden pensar eso? Yo creo que es el más exigente, es el que te va a llevar a la final, ¿no? Para nosotros es el más difícil, no nos vale el empate, vamos a estar muy igualados con ellos, y yo sí creo que es el partido que va a marcarnos un poco todo, ¿no? Luego la final, a ver con quién la juegas, con quién no la juegas, pero ya estás en la final, estás a 90 minutos, ¿no? Y es distinto, yo creo que ese partido es muy, muy importante, evidentemente porque si no lo pasas ya estás fuera, pero sobre todo porque a nosotros nos daría mucha confianza, mucha fuerza, mucha energía para afrontar la final, y sí, yo les he inculcado que ese partido es más importante que la final, porque es el que nos va a llevar a ella y el que nos va a dar toda la energía posible.